Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros Si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará En su último juego, y bueno, de un lado tranquilamente, del otro veremos Aficionados que viven, la nube, cabalas o petiches como les llaman Claro que un argentino no sea cabalero, a los casinos Vámonos Cuando viene Mena, tocando largo Ahí estaba llegando a Bosquera Y viene a servicio Buen trabajo defensivo atrás Levanta el pie, sigue Mena, marcando pelota La dio ahí un cortito para Dávila, no puede dar la vuelta ese chico Y un gran toque, vean cómo llegaron los centrales Pelota peligrosa, le llegó ahí al de Mazatlán, la tiene Rodolfo Toto ¿Cómo está haciendo todo? Bueno, pues tenso, como es una final, está empezando el juego Estos balones detenidos siempre serán peligrosos Contra Juárez, las cosas le habían ido bastante Juan Balón Leonil, la llegada, llega Rui Díaz Metía, aquí viene el pizolero Rui Díaz Metiendo servicio Rui Díaz ¡Qué bien Cota! ¡Qué bien Cota! ¿Cómo sintió? ¿Cómo anticipó? ¿Cómo metió las manos? Porque esa acción tenía mucho peligro Sí, intervino bastante bien cuando vemos un golpe De Roldán, aquí sale Alexander Que es de un servicio bueno, con primera intención para Rui Díaz Pero muy bien, que tiene una tremenda potencia, ¿no? ¿Es Freddy? Estaba bien, buscaba ahí El balón buscando el efecto, una víbora de cascabel Que no alcanzó a cerrar, Marc Sí, un disparo peligroso No sé si Si era muy lejos, muy lejano Desde esa zona también para sorprender Arrancaba Rui Díaz ¡Qué bien! Reventando con todo Ahí los balones Pero el toque siempre de Joe Paulo La salida de Cota La pelota quedó ahí La estaba dejando ahí en Gordic Y ahí está Después de esto Un choque fuerte de... Lo que quieras Bien, servicio al área Ahí se lo atoraron ¡Oh! ¡Oh! No puede ser Lo que acaba de dejar Jan Meneses El arquero Fry Falló a Jan Meneses Le quedó con Marco desguarnecido Solo Libre Sí, sí Tienes que requiminarte a ti mismo Vean esto Se va a pasar Fry Jan solo y su alma ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué bien! Encuentra a su brother Aquí buena oportunidad En tiro ¡Tan bomboso! Llegó Alexander Roldán Recibió de su brother Preparó Apuntó ¡Foyer! Pelota que va Encima, Marco Sí, en una buena combinación Como decíamos El partido muy igualado Muy trabado Buenas acciones Llegaba Reiro Vamos a ver a Barreiro Quedó un balón al frente Para Jan Meneses Por donde ahí está El movimiento de Medranda Viene el centro ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Seattle Sanders! Christian Roldán Aparece para meter Un disparo fulminante Después de la gran jugada Entre Ruiz y Azmedranda El remate de Roldán Y Seattle Sanders Ya está ganando Uno por cero Lo que no ha logrado Hacer León En prácticamente todo el partido Recibir ahí En esa banda Generar una superioridad Aprovechan Que Medranda Seguramente es más rápido Que Andrés Mosquera Le gana muy bien La espalda Tras el servicio Portecillo Pero el rebote Pero el rebote lo tenía El Sanders Con ese cañonazo Que lo pauleó Ahora mete el tiro Que pega en la barrera Todavía Roldán No pudo Ruiz Díaz Ruiz Díaz Ruiz Díaz Se la estaba El saque lateral Cota Muy bien Se ha quedado con el balón Y le quiere dar Y acá viene Christian Roldán Vean la velocidad Mete centro Ruiz Díaz Pegó en el poste Pegó en el poste El remate del peruano Otra jugada Fulminante Con un centro En donde aparece Raúl Ruiz Díaz Mete el remate La pelota Dramáticamente Pegó en el poste El servicio es muy bueno Con ventaja De Roldán Pero con Raúl Y vean la pasada Que hace Roldán Se viene Víaz Hernández Para él La pelota Mete centro El remate ¡Gol! ¡Gol! ¡De León! ¡Lo metió Mena! Agónico si usted quiere Pero lo metió Al final de cuentas Y la fiera de León Ya empató el partido Amar Aparece Como decíamos Amar Fernández Entre líneas Combina muy bien En esa zona Con Colombato En el centro del campo En el borde del área Elías Hernández En mucho tiempo Aunque aquí Ya perdieron la pelota Y obtiene Acá viene La jugada de Mena La barrida ¡Penalte! 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 ¡No lo duda Iván Arciles Bartón! El Chapito pide Tarjeta El árbitro Ya marcó La pena máxima El Ángel Exterminador Ángel Mena Es derribado Penalte Para la fiera En una jugada Formidable De Mena En cómo está bien ¡Listo! ¡Gol! 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 ¡No metió Ángel Mena! Cobró perfecto El penal Y aunque Frye Se lanzó Hacia donde iba La portería Hacia donde iba El balón Era imposible Detenerlo El León Ya gana La gran final Dos goles a uno Dos goles a uno Es un disparo Cruzado De pierna izquierda Implacable Mena No Respiró Sacó el aire Pensó bien Lo que iba a hacer No No dudó en ningún momento Mete un zurdazo Tremendo Aunque Frye Solo Solo Mena Frye rechaza Todavía Gol de León ¡Gol! ¡El título! Gol del campeonato De la League Gol Gol de ganó Gigliotti Que aparece En el momento Justo cuando Frye había rechazado Aparece Gigliotti El León Está ganando 3 a 1 Una gran presión De Mena Sobre Ulises Muy diferente Pero eso Eso no lo estoy yo discutiendo José Ramón Lo que voy es que Siempre tienes en casa Alguien institucional Que sale Y de pronto Aquí está Leaño Es institucional Y a él le dijeron Oye Diríjese al partido Con mucho gusto Si no quisiera ser técnico Hubiera dicho no No En América no Por supuesto que no No, no No sé cuántas veces No sé cuántas veces Ya hicieron esto Las chivas Particularmente Con José Luis Real Que los ayudó Cuando se ofrecía Hacía un magnífico trabajo En fuerzas básicas Y después llegó a tener Muy buenos torneos Con el primer equipo Llegó a dirigir muy bien O sea claro Que esa prescripción Es legítima Pero Real era director técnico Sí Claro Sí Como lo es Leaño Claro José Luis Real Oye David Prestigio Más tiempo trabajando Por supuesto No No se le ubica Y se le identifica Leaño Más en tecos No No viene de familia De tecos Por la familia Y no es institucional De tecos Ya no existe Tecos ya no existe Ya lo sé Pero Dios tiene un plan Más grande Y más hermoso Para nosotros Sí Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará